¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Bésame, Chris! ¿Eso es un vampiro? ¡Aaah! ¡Oh, sí! Ahora tengo los ojos rojos. ¡Y colmillos! ¡Eres genial, chica vampiro! ¡Espera, Ken! ¡Tengo que convertirme en vampiro! ¡Oye, tú! ¡Muérdeme! ¡Ok! ¡Deliciosa! ¿Ya está? ¿Soy un vampiro? ¡No! ¿Qué me está pasando? ¿Por qué sigo siendo una Sid Barbie? ¡Mi cara se ve terrible! ¡Tengo que deshacerme de esto! ¿Qué debo hacer? Necesito recuperar a mi novio. Es más guapo como vampiro. ¡Creo que ya sé qué hacer! Necesito un cambio de imagen. ¿Cómo puedo convertirme en vampiro? ¡Haré una lista! Lo primero es lo primero. Voy a verme muy bien. Parece divertido. ¡Fácil! ¡Tachemos el primer punto de la lista! ¡Adiós, granos feos! ¡No son bienvenidos aquí! ¡Hagamos una máscara facial! ¡Sé que la tengo por aquí! ¡Mi máscara mágica de Barbie! ¡Sola purpurina, por supuesto! ¡Es hora de esparcirla! ¡Por toda mi hermosa cara! ¡Ya me veo mejor! ¡Es hora de la siesta! ¡Es hora de volver a ser guapa! ¡Uno, dos, ya! ¡Está atoscada! ¡Por fin! ¡Cuántos granos! ¡Te queda bien, bebé! ¡Misión cumplida! ¡Número uno de la lista, hecho! ¡Número dos! ¿Cómo demonios consigo una piel más pálida? ¡Oh, este se ve bastante blanco! ¡Muy buena idea, Barbie! ¡Supongo que tengo que convertir esto en polvo! ¡Piensa, Barbie, piensa! ¡Esto servirá! ¡Y aplastaré esto! ¡Más, más! Creo que con eso bastará. Así es más divertido. ¡Veamos si ha funcionado! ¡Me encanta! ¡Por fin! ¡Me veo tan bien! ¡Número dos, listo! ¡Ahora el número tres! ¡Pero tengo hambre! ¡Mmm! ¿Qué comeré hoy? ¡Donos! ¡Qué rica! ¡Me encantan los dulces! ¡Estoy llena! ¡Bien! ¡Volvamos al cambio de imagen! ¡Necesito colmillos ya! ¿Cómo puedo conseguirlos? ¡Improvisemos! ¡Tijeras listas! ¡Tengo que hacerlo bien! ¡Está pasando! ¡Ahí están! ¡Y ¡Bam! ¡Ya puedo sisear! ¡Un vampiro! ¡Basta de drama! ¡Sopongo que voy por un buen camino! ¡Colmillos! ¡Listo! ¡Ahora necesito un vestido! ¡Tengo que verme súper bien! ¡Mmm! ¿Por qué solo tengo cosas rosas? ¡No! 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 ¡Necesito algo nuevo! ¡¿Qué es eso?! ¡Creo que esto podría funcionar! ¡Sé que es basura! ¡Mmm! ¡Pero puedo hacerla glamorosa! ¡Hagamos ropa! ¡Sí! ¡Estoy lista para la fiesta! ¡Perfecto! ¡Qué es ese olor! ¡Qué osco! ¡Adiós, plátano! ¡Esto debería servir! ¡Ah! ¡Al menos ahora tengo un vestido! ¡Lo siguiente! ¡El pelo! ¡Tengo que cambiar mi color de pelo! ¡Veamos lo que tengo aquí! ¡Siempre quise ser pelirroja! ¡Comencemos! ¡Salpicaré la pintura en el agua! ¡Es un buen comienzo! ¡Funciona! ¡Lo revolveré! ¡Y mozaré el pelo! ¡Ya se ve bien! ¡Ya me me ve el swan, bebé! ¡Me encanta ser pelirroja! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Tengo que arreglarlo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Esto servirá! ¡Tengo que hacer unas horquillas! ¡Para una vampireza, por supuesto! ¡Y ¡pam! ¡Me encantan estos murciélagos! ¡Hola, preciosa! ¡Ahora, el toque final! ¡Algo de encaje, por supuesto! ¡Verdadera perfección! ¡Ahora está mucho mejor! ¡Ya voy, mi amor! ¡Ahora te gusta más! ¡Espérame! ¡Pelo listo! ¡Para finalizar, necesito un maquillaje espeluznante! ¡Los vampiros no tienen los ojos azules! ¡El rojo queda mucho mejor! ¡Los labios rojos también! ¡Ahora parezco una vampireza de verdad! ¡Maquillaje listo! ¡Ya no te necesito! ¡Estoy lista! ¡Espérame, mundo! ¡Lo sé, lo sé! ¡A mi hija me encanta tu luz! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tan hermosa! ¡Bebé, llegaste! ¡Wow! ¡Estás muy guapa! ¡Bésame! ¡Necesito que firmes esto! ¿Qué es esto? Las Barbies en miniatura están de moda. Ahora deberían medir por lo menos 30 centímetros. ¡No te preocupes, Barbie! ¡Saldraste esto como la estrella que eres! ¡Gracias, chicos! ¡Oh! ¿Funciona? ¡Wow! ¡Por favor, adóptame! ¡Guácala! ¡Eres demasiado grande! ¿Moyo? ¿Qué es esto? ¿Y quién eres tú? ¿Adóptame? ¡Qué bien! ¡Esta es tu nueva hermana! ¿Qué? ¡No! ¡Qué muñequitas más dulces! ¡Tan bien alineadas! Lástima que no me gusten las muñecas. Especialmente las Barbie. En fin, hagamos lugar para mi calendario. Así sabré cuando llega mi nueva hermana. ¡Por fin! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Oye! ¡Esta es tu nueva hermana! ¡Que la disfrutes! ¡Pero mamá! ¡Quiero una hermana de verdad! ¡No una muñeca! ¡Qué asco! ¡No me gusta! ¡Hola! ¡Soy tu nueva hermana! ¡No puedo creer que mamá me comprara una Barbie como hermana! ¡Quería una hermana genial! ¿Quieres jugar? ¡Me asustaste! ¡No te distraigas! ¡Toma mis cosas! ¡Tiene todo lo que podríamos necesitar! ¡Sustén mi equipaje! ¿Qué es esto? ¿Una araña? ¡Tengo que deshacerme de ella! ¡Esto servirá! ¡Oh no! ¡No lo harás! ¡Te tengo! ¡Relájate! ¡Es mi mascota Patrick! ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué no lo dijiste? ¡Eso dolió! Déjame ayudarte. ¿Qué es esto? ¡Parece que se atascó! ¡Lo arreglaré! ¡No se mueve! ¿Quizás esto funcione? ¡Terminaste! ¡Au! ¡Silencio! Ya fue un comienzo difícil. Y me he vuelto a dormir con el maquillaje. ¡Buenos días! ¡Au! ¿En serio? ¡Hola Barbie! ¡Hola Barbie! ¡Oh mírame! ¡Soy Barbie tan perfecta! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a mi ropa? ¡Oye! ¡Te traje algo de ropa! ¿Rosa? ¡Qué asco! No voy a usar esto. Ha llegado la hora de ideas en cinco minutos. Quiero que este suéter sea atrevido. Por supuesto necesitaré pintura roja y negra. ¡Manos a la obra! No tiene por qué ser perfecto. Cuanto más atrevido, mejor. ¡Por fin! ¡De vuelta a mis colores! ¡Oye hermana! ¡Te hice el desayuno! ¡Por fin! ¿Este plástico? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Dónde está mi desayuno? ¡Beber, hermana! ¡No querrás llegar tarde a la escuela! ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Comete el desayuno! Necesito comida real. ¡Delicioso! Apuesto a que nunca has probado esto. Te va a gustar la comida de verdad. Tengo que hacer todo aquí. Tienes que abrir la boca y luego cerrarla. Entonces tienes que tratarlo. ¿Y? ¿Qué te parece? ¡Me encanta! ¡Quiero comer más! ¡He creado un monstruo! ¡Oh, Maya! ¡Esto es tan rico! ¡Mi estómago va a reventar! ¡Déjame ayudar! ¡Ahí está! ¿Qué hago? ¡Empuja! ¡Empuja más fuerte! ¡Empuja! ¡Ok! ¡Sí! ¡Justo así! ¡Oh! Creo que yo también necesito ir... ¡Más rápido! ¡Ya sal! Bueno, eso no estuvo tan mal. ¡Mucho mejor! ¡Más rápido! ¡No puedo aguantar mucho más! ¡Oh! ¿Una fiesta, dices? ¡Mira mis movimientos! ¿Estás bien? ¡Ya terminé! ¡Muévete! ¡Qué desastre! ¡Déjame ayudarte! ¡Quitemos el papel higiénico primero! ¡Está pegajoso! ¡Cepillemos este desastre! ¡Ups! ¡Necesitamos medidas más contundentes! ¡Seguro que mamá lo tiene por aquí! ¡Basta la mamá! ¡Otra vez! ¡No volveremos a hacer eso! ¡Estamos aquí por el gel de mamá! ¡Lo encontré! ¡Perfecto! ¡Ahora podemos comenzar! ¡Eso debería pasar! ¡A continuación te daré un asaje por todo el cuero cabelludo! ¡Oh! ¿Qué ocurre? ¿Esto no es gel? ¿Qué está pasando? ¡Nada! ¡Oh bueno! ¡Nada que una peluca no pueda arreglar! ¡Esto servirá! ¡Wow! ¡Este producto funciona de verdad! ¡Gracias! ¡Tengo un regalo para ti! ¿Un regalo? ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¿Un coche? ¡Wow! ¿Quieres decir que por fin puedo correr? ¡Genial! ¡Por fin! ¡Mi sueño se hizo realidad! ¡Tienes razón! ¡Ahí lo tienes! ¿Qué es eso? ¿Un coche para muñecas? Debería haberlo sabido. ¡Oye Maya! ¡Mira eso! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Lo estoy probando! ¡Está roto! ¡Oops! ¡Esto no está bien! ¡Haz que se detenga! ¡Barbie! ¡Basta! ¿Chicas? ¡Cada centímetro es un desastre! ¡Hola mamá! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oops! ¡Limpien su habitación ahora! ¡Oops! ¡Limpiemos! ¡Limpiemos! ¡Comenzaré con la cama! ¡Lo destilizaré todo aquí abajo! ¡Ya está! ¡Esto no es tan malo! ¡Ah! ¡Son cosas que le gustan a Maya! ¡Wow! ¡Se merecen un lugar en la estantería! ¡Se quedarán aquí! ¡Se ven muy bien! ¡Ahora pongamos este cartel de Barbie! ¡No puedo creer que escondieras eso! ¡Estas cosas sombrías no quedan bien! ¡Voy a volver a poner todo en su lugar! ¡Es hora de pintar toda la habitación de Rosa! ¡A mamá le va a encantar! ¡Se ve mucho mejor! ¿Ahora dónde pongo esto? ¡Tengo una idea! ¡No lo sé! ¡Wow! Barbie, ¿qué haces? ¡Ya está! ¡Todo hecho! ¿Qué te parece? ¿Qué hiciste? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ahora verás! ¡No harás esta habitación Rosa bajo mi vigilancia! ¡Esto exige medidas de emergencia! ¡Esto me salvará! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Ya acabo de pasar! ¡Ahora mi lado encaja con mi onda! ¡Mucho mejor! ¡Es un buen trato! ¡Es justo! ¡Como deben ser las hermanas! ¡Oh! ¡Un mensaje! ¿Ken? ¿Qué es esto? ¡Es Barbie Landia! ¡Me piden que vuelva! ¡Tengo que irme! ¿Qué? ¡Pero si eres tan buena hermana! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Nos hemos divertido mucho como hermanas! ¡Pero tengo que volver a mi hogar! ¡Te recordaré para siempre! ¡Adiós, mundo real! ¡Wow! ¡Variotos! ¡Estoy tan emocionada! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es muy hermosa! ¿Cien dólares? ¡Pero solo tengo un dólar! ¡Oh, Barbie! ¡Lo siento mucho! ¡Gracias por tu compra! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Solo esto, por favor! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Eres nuestra clienta número mil! ¿En serio? ¡Sí! ¡Así que esta Barbie es tuya! ¡Que la disfrutes! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Mi muñeca! ¿Qué has hecho? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Oh, cielos! ¡No puede ser real! Será mejor que vuelva a mi caja. ¡Es mucho más segura! ¡Ah! ¡Oh, no, Barbie! ¡Aush! ¿Qué te está pasando? ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡Dios mío! ¡Mi vestido! ¡Mi cara! ¡Están sucios! ¡Necesito limpiarlo ya! ¡Rápido! ¡Ew! Quizás este lado esté más limpio. Ok, es mejor que nada. ¡Se siente raro! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Necesito recuperar mi maquillaje! Usaremos solo ingredientes naturales. Cuanto más brillantes sean los colores, mejor. ¡Veamos! ¡Genial! ¡He vuelto! ¡Increíble! ¡Aún mejor que antes! ¿Y mi vestido? ¡Oh, no! ¡Está completamente arruinado! ¡Oh, un dulce! ¡Mi favorito! ¡Oh! ¡Oye! ¡Esto podría funcionar! ¡Vamos a usarlo! Solo necesito hacer unos cuantos cortes. ¡Aquí ya ya! ¡Casi termino! ¡Unas últimas puntadas! ¡Wow! ¡Esto es realmente asombroso! ¡Yujú! Aunque, ¿qué es ese olor? ¿Cómo llegó? ¡Quítate de mi vestido! ¡Estoy segura de que a ella le va a encantar! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Esto será el paraíso! ¡Pero de dónde viene ese olor! ¡Oh, aquí está! ¡Sí! ¡El olor desagradable a pescado! ¡Y qué más tenemos aquí! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Claro! ¡Las perlas! ¡Son tan brillantes y hermosas! ¡Podrían ser útiles! ¡No! ¡Esto no! ¡Sólo tengo que pegarlo todo junto! ¡Sí! ¡Esto ayudará! ¡Vamos a intentarlo! ¡Wow! ¡Es perfecto! ¡Un bonito y elegante accesorio para mi nuevo vestido! ¡Se ve tan genial! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Otra vez! ¡Auch! ¡Por Dios! ¡Mi pierna! ¡Por favor regresa a donde perteneces! ¡Está arreglada! ¡Pero mi cabello! ¡Necesito peinarlo! ¡Bien hecho! ¿Y ahora? ¿No tengo bolsillos? ¡Mmm! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Déjame ver! ¡Iu! ¡Están en todas partes! ¡Pero esto se ve interesante! ¿Si pongo esto aquí y esto? ¡Lo tengo! ¡Esto será increíble! Solo necesito juntar todas las piezas. Añadiré algunas perlas. Y juntaré un asa. ¡Así de simple! ¡Esto es asombroso! ¡Ahora puedo guardar mi peine dentro! ¡Dillante! Solo necesito personalizarlo. ¡Perfecto! ¡Oh cielos! ¿Quién eres tú? ¡Dulces míos! ¡Deliciosos! ¡Está bien! ¡Llévatelo! ¡Bácala! ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Este día no podría ser peor! ¡Ahora necesito zapatos nuevos! ¿Qué tal chicos? ¡Supongo que este chicle ya se acabó! ¿Qué es eso? ¡Es tan pegajoso! ¡Pero me gusta el color! Bueno, no seré original aquí. Tendré que usar todo lo que pueda. ¡Ajá! ¡Ahora cubrámoslo! ¡Primero con cinta adhesiva! ¡Espléndido! ¡Gracias, querida! ¡Y ahora este pegajoso desastre! ¡Unas pocas chapas serán suficientes! ¡Guau! ¡Se ve realmente glamoroso! ¡Es solo que... ¡Ay! ¡Son tan pesados! ¡Apenas puedo mover mis pies! ¡La belleza requiere sacrificios! ¡No tengo joyas! ¡Oye! ¡Esta es una gran idea! ¡Esto es lo suficientemente flexible! ¡Sí! ¡Solo necesito unir los extremos! ¡Genial! ¡Y ahora unámoslos! ¡Para crear un fabuloso collar! ¡Sí! ¡Qué brillante y colorido! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Déjame probármelo! ¡No! ¡Entonces! ¿Cómo me veo? ¡Creo que es hora de volver a mi caja! ¡Tengo todo lo que necesito aquí! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Mi Barbie! ¡Por favor no llores! ¡Estoy aquí, querida! ¡Regresaré contigo en un segundo! ¡Oh, guau! ¡Has cambiado! ¡Este nuevo estilo es increíble! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ja ja! ¡Por fin estoy aquí! Barbie, ¿eres real? ¡Y tan hermosa! ¡Ja ja ja! ¡Gracias, querida! ¡Eres muy dulce! ¡Hola, chicos! ¡Tengo entradas para la noche de graduación! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Ajá! ¡Lo hice! ¡El último es mío! ¡No, si yo estoy aquí! ¡Adiós! ¡No! ¡Devuélvemelo ahora mismo! ¡No lo creo, perdedoras! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Oh, nena! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Es inteligencia! ¡Ah! ¡Vamos, Barbie! ¡Vamos de fiesta! ¡Necesito convertirme en una Barbie! ¡No tienes oportunidad! ¡Sí! ¡Pierta de graduación! ¡Mira! ¿Quieres llevarme? ¡No! ¡Y yo! ¡No! ¡Eso me deja correr! ¿Y yo qué? ¡Déjenme pensar! ¡No! ¡Muévete! ¿Quieres venir conmigo? ¡Oh, sí! ¡Eres la única para mí! ¡Ven aquí, cariño! ¿Qué? ¡Sí! ¡Abróchate el cinturón, nena! ¡Somos solo tú y yo! ¿Estás tomando el pelo? ¡Necesito convertirme en una Barbie! ¡Prepárate para perder! ¿Cómo sí? Vale, necesito inspiración. ¡No! ¿Pero qué? ¡Ven con mamá! ¡Oh! ¡Vamos a ser gemelas! ¡Perfecto! ¿Por qué lo has hecho? ¡Espera! ¡La basura de una persona! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Tengo justo el plan! ¡Buen trabajo! ¡He aprobado el club de manualidades! ¡No hay tiempo que perder! ¡Todo lo bueno llega a los artesanos! ¡Hecho! ¡Operación transformación de Barbie! ¡Va a ser un paseo en el parque! ¿Ah? ¿Mayordomo? ¿Dónde estás? ¡Ven! Aquí, señora. ¡Oh, bebé! ¿Ah? ¡Mmm! Bonito, pero aburrido. ¿Algo emocionante, quizás? Vale, me apunto. ¡Ah! ¡No me hagas enfadar! ¡No te gustaría que me enfadaras! ¡Oh! ¡Siguiente! ¿Demasiado rosa? ¡Nunca! ¡Oh, sí! ¡Rosa liciosa! ¿Cuál es, señorita? ¡Sí! ¡Dame los dorados! ¿Pero no quieres ser Barbie, señorita? ¡Sí, por supuesto! En caso de duda, vístete de rosa y brillos. ¡Allá vamos! Estos tacones pueden ser altos, pero mis estándares son más altos. ¡Oh, vaya! ¡Soy una chica Barbie! ¡Yo también necesito un vestido! ¿De esto? ¿Vale? ¡Veamos! ¡Pero tiene que ser rosa! ¡Esto se parece más a Merlina! ¡Oh! ¡Pero mira! ¡Lo veo! ¡Me gusta! ¡Lo quiero! ¡Lo tengo! ¡Lo quiero! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Qué apesta! ¡Un sorrullo de basura! ¡Pero es todo lo que tengo! ¡Aquí no pasa nada! ¡Oh, no! ¡Huelo a retrete! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo harás! ¡Puede que tú veas una hoja, pero yo veo! ¡Espéralo! ¡Vaya! ¡Mi vestido nuevo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora mi cambio de imagen Barbie! ¡Mayordomo! ¡Venga! ¡Destierra esas manchas! ¡Ve por el oro! ¿Quién es la chica de oro? ¡Yo también necesito una máscara! ¡Oh! ¡Oh, naturel! ¡Vuelvo a la naturaleza! ¡Frota bien! ¡He terminado! ¡Oh, mayordomo! ¡Aquí, señora! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Estoy radiante! ¡Espera un segundo! ¡Mucho mejor! ¡Tanto pincón! ¡No, no, no, no! ¡No era yedra! ¡Era yedra venenosa! ¡Ah! ¡Soy una catrina! ¡Pero tengo una idea! ¡Ah! ¡Papel higiénico! ¡Y palo! ¡Necesito más! ¡Gracias a Dios por los TikToks, Hux! ¡Relájate mientras la magia funciona! ¡Debe ser la hora! ¡Ok! ¡Lo has clavado! ¡Conquista como una Barbie! ¿Ah? ¿Cara? ¡Compro palo! ¡Ja, ja, ja! ¡Parpeliciosa! ¡Voy pasando! ¡Hazme elegante, atrevida y un poco mala! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Hace cosquillas! ¡Tadá! ¡Espejo! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Inaceptable! ¡Están todos despedidos! ¡Fuera! ¡Lo haré yo misma! ¡Ah! 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 ¡Demasiado pálido! ¡Vuelve lateral! ¡Tampoco le sienta bien a Franklin! ¡Bien! ¿Qué más? ¡Ajá! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Están vacíos! ¡Ah! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Tal vez! ¡Ah! ¡Aparta! ¡Pero estos servirán! ¡Apilar para que caigan las pirutas! ¡Un par de giros más! ¡Luego mete el dedo! ¡Y! ¡Espera! ¡Estos no son parte de mi nuevo loop! ¡Aplicar en ambos párpados! ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Ah! ¡No! ¡No es bueno! ¡Tú tampoco! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Tú! ¡Tu turno! ¡Ya sabes! En caso de duda, añade más rosa. ¡Sí! ¡Este es! ¡Ah! ¡El rosa no es solo un color! ¡Es una actitud! ¡Estoy perfecta! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírate! ¡Tu maquillaje es patético! ¡Ah! ¡Le enseñaré a esa aspirante a Barbie! ¡Oh, no! ¡Esto no es justo! ¡Déjame ver! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Conozco un truco para esto! ¡Agárrate fuerte! ¡Ja! ¡Vale! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Los dioses están en mi contra hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo conseguí! ¡Solo necesito un minuto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hagámoslo! ¡Ja! ¡Aplástalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Afrutado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Y otro que muerde el polvo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Mis uñas! ¿Cuál es el problema, señora? ¡Mirak no tienen joyas! Los diamantes son los mejores amigos de las chicas Somos hermosos como diamantes en el cielo La reina de la ostentación, ¿eh? Mira ¿Quién será mío? Todo mío También necesito arreglarme las uñas ¿Pero cómo? ¿Quién sabe? Debo haber visto un hack ¡Sí! Ahora lo recuerdo Sombra correcta también Un toque de rosa Un toque de glamour Y mucha actitud ¡Hecho! ¡Fabuloso! Uñas, comprobado ¿Y ahora qué? ¡Pelo rubio! ¡Es imposible! ¡Necesito consuelo! ¡Consuelo de chocolate! ¡Oh, Teddy! ¿Qué voy a hacer? ¡Necesito un abrazo de oso! ¡Me siento mucho mejor! ¡Oh, Teddy! ¡Estás mudando! ¡Oh, es rubia! ¡Sí! ¡Hora de desprenderse, Ted! ¡Aunque solo es tu exceso! ¡Ya basta! ¡Las rubias se divierten más! ¡Hecho! ¡Pelo comprobado! ¡Ella cree que puede vencerme! ¡No lo creo! ¡Oh, mira lo que tenemos aquí! ¡Bien! ¡Oh, déjame probarlo! ¡Más vale que funcione! ¡Sí! ¡Glamurosa! ¡Elegante! ¡Y tan fabuloso! ¡Lo sé! ¡Mayordomo o corona! ¡Aquí señora las joyas de la familia! ¡Oh, vaya! ¡Ahora soy la princesa Barbie! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tiene corona! ¡Yo también quiero una! ¡Oh! ¡Te necesito más que el chocolate! ¡Nadie frustrará a mi plan! ¡Unos cuantos recortes! ¡Y listo! ¡Cuando me caigo, me levanto y me enderezco la coronilla! ¡Por fin! ¡Corona comprobada! ¡Estoy lista! ¡Esta chica está lista para la fiesta de graduación! ¡Quiero decir mucho! ¡Perdedora! ¡Está aquí! ¡Ken, ya voy! ¡Hola, Ken! ¿Por qué tenéis una cuando hay dos Barbies? ¡Sólo yo en realidad! ¡Ey, Ken, hermano! ¡Mira lo que tengo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dos Ken! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, vamos! ¡No me importa! ¡Es un perdedor! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Más dulces! ¡Haz que llueva! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es asqueroso! ¡Espera! ¡Solo estoy jugando! ¿Ves? ¡Mi Barbie soñada es hermosa! ¡Ella no tiene granos como tú! ¡Cómo puedes siquiera comparar! ¡Basta! ¡Toma tu estúpida Barbie de ensueño! ¡Oye! ¿Alguien dijo Barbie de ensueño? ¡Estoy en camino! ¡Hola, pequeña! ¡No puede ser! ¡Sí, puede ser! ¡Está viva! ¡Debo estar soñando! ¿Pero qué es? ¿Estás bien? ¡Hola! ¡Quiero ayudarte! ¡Vamos! ¿Estás lista? ¡Wow! ¡Eres tan alta! ¡Y tú estás brotada! ¡Mira esos granos! ¡Caray! Esto pide una mascarilla de gelatina. ¡Esas espinillas están a punto de ser historia! ¡Esto es mágico! ¡Toma! ¡Póntela! ¡Wow! ¡Es fría! ¡Y así como así! ¡Piel limpia! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Un descanso para merendar! ¿Eso es un dulce? ¡Absolutamente no! ¡No es de extrañar que tengas mala piel! ¿No más dulce es bien? ¡Barbí no tiene granos! ¡Eso no es justo! ¡Está bien! ¡Siguiente! Empezando con esos labios. ¿Ves? Solo tenemos que llenar el molde. ¿Ves esto? Solo tengo que aplastarlo un poco. ¿Qué es mejor que mis manos? ¡Qué hermoso tono de rojo! ¡Wow! ¡No necesito el tallo! Solo esta boca perfecta. ¡Prepárate, cariño! Confía en mí. Me lo agradecerás más tarde. ¿Lista? ¡Aquí tienes! ¿Pero qué vamos a hacer con ese cabello? ¡Tengo que cepillarte! Quédate tranquila y quieta. ¿Está bien? ¡Mucho mejor! ¿Pero qué tal algo de color? ¡Sí, por favor! Es tan fácil de aplicar. ¿Y por qué elegir solo un tono? Puedes poner un arcoiris completo en tu cabello. ¡Me siento fabulosa! ¡Solo mira estas cosas! ¡Me encanta! ¡Wow! Pero, ¿qué tal algunas formas? ¿Te sientes audaz? Estás destinada a ser una estrella. ¿Ves? Vibra de estrella total. ¿No es increíble? Están por todas partes. Y ni siquiera fuimos a un salón. ¡Wow! ¡Sí! ¡Tu cabello se ve muy bien! Espera, míralo tú misma. ¡Wow! ¡Todo bien, eres muy fea! ¡No sirve! ¡No tengo remedio! ¡Me rindo! ¡No! ¡Mi maquillaje! Espera, levántate, levántate. Te sentaste en mi preciado kit de maquillaje. Es como una tortita. ¡Vamos! ¡No está funcionando! ¡No sé leer! ¡Ahí está! ¡Vamos a inflarlo, bebé! ¡No puedes, Barbie! ¡Oye! ¡Realmente funciona! ¡Viva! ¡Es hora del maquillaje! Solo mira todo eso. ¿Lo estoy haciendo bien? Este coral realmente me queda bonito. ¡Oh, sí! ¡Eso fue intenso! ¡Oh, no! ¿Te gusta? ¿Qué has hecho? ¡Mi preciado maquillaje! ¡Cálmate! ¡Marvy al rescate! ¿Qué? ¡Ay, caray! ¿Necesitas un poco de ayuda? ¡Estoy feliz de echar una mano! Solo necesitas un poco de orientación. Luego te acostumbrarás. Así es como serás a la mejor. ¡Esto es divertido! ¡Tarán! Llamo a este estilo a magia deslumbrante. ¡Me encanta! ¡Oh, es él! ¿Cómo estás? ¡Es tan lindo! ¡Oh, no! ¡No lo hagas, amiga! ¡Vaya a acercarme! ¡Mira esto! ¡Lo haré desmayar! ¡Oye, suéltame! ¡No hagas esto! ¡Vuelve aquí! ¡Él no vale las pesas! ¡Quédate con nosotras! ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¡Parezco una muñeca de trapo! ¡Ya sé! ¡Dame eso! ¿Estás lista? ¡Hagámoslo! ¡Aguanta! Tengo algo de diseño por hacer. Iremos de la cabeza a los pies. ¿En serio? ¡Esto es feo! ¡Me siento un peor que antes! ¡No se diga más! Encantadoras cortinas. ¿Puedo tomarlas prestadas? ¡Qué bonito! Pero lo haré mucho mejor. Un material muy versátil. Y necesitamos mucho de él. Ahora tenemos que organizarlo. Nunca subestimes el poder del tool. Algunos nudos son todo lo que necesitamos. ¿Sabes lo que dicen? Confía en el proceso. Date una vuelta. ¡Simplemente fabuloso! ¿No te encanta? Soy como una Barbie princesa de hadas. Me pregunto si él también pensará eso. Mi único amor verdadero. ¡Oh, pero espera un minuto! ¿Son tatuajes? Cariño, podemos organizar eso. ¡Quiero un tatuaje! ¡No puede ser! ¿Dónde te hiciste estos tatuajes? ¡Wow! ¿Ves? ¡Oye! ¡Hagamos este! Aquí tienes. Ahora puedo trazarlo en tus medias. ¡Uf! No te preocupes. Barbie se encargará de todo. Ahora sigue quedándote quieta, ¿de acuerdo? No dolerá ni un poco. Este batido hará maravillas. Y es casi tan dulce como tú. Solo unas pocas líneas más, ¿de acuerdo? ¡Listo! ¿Está hecho? ¿Y? ¿Qué piensas? ¡Wow! Mi mejor trabajo hasta ahora. Eres una reina del tatuaje. ¡Me encanta! Pero, ¿qué pasa con esas orejas? Les vendrá bien un poco de brillo de azúcar. ¡Lo tengo! Estas tiras ácidas son súper bonitas. Merecen ser mostradas. Vamos a convertirlas en pendientes. Solo hay que endurecerlas un poco. ¡Listo! ¿Qué te parece? Dulce como un caramelo. Tienes que tener uno de cada lado. ¡Oye! Esto es realmente divertido. Espera. ¡Orejas, orejas! ¡Necesito orejas! ¡Ah, sí! Tengo que conseguir ese relleno. ¡Genial! ¡Continuemos! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Hurra! Tengo algo de trabajo que hacer. Tengo que crear mi propio patrón. Estas orejas van a ser perfectas. Mimosas y adorables. Justo como nuestra chica. ¡Buen trabajo, pluma! Es hora de las tijeras. Es hora de abrirse. Ahora, ¿qué hay dentro? Preguntas. Solo unos tacones hermosos. Pero no son para usar. ¡Son para triturar, bebé! ¡Ajá! ¡Todo listo! ¡Hola, orejas! Son tan, pero tan suaves. ¡Me encantan! Pero aún no he terminado. ¡Dame! Presiona el botón de me gusta y comenta. Mientras tanto, ya tengo trabajo que hacer. No necesito esta parte incómoda. ¡Genial! Puedo juntar las orejas. ¡Hola! ¿Ya están listas? ¡Oh, lo siento! Todas son tuyas, amiga. ¡Wow! ¡Son súper lindas! ¡Me encantan! ¡Tus manos! ¡Qué asco! ¿Qué clase de bichos son esos? Hay más de los que puedo contar. No es lindo. ¡Dame un abrazo! No tan rápido, chica araña. La patrulla de las cosquillas está aquí. ¡Te haré cosquillas! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Desdeigo! ¡Oye, me estás haciendo cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Esperad! ¡Los araños! ¡Au! ¡Basta! Funcionó como arte de magia. Ahora el resto. La eliminación de la sustancia pegajosa. Sus días están contados, insectos. ¡Qué asco! ¡Te tengo! Esta sustancia pegajosa tiene que irse. ¿Esto es contagioso? Debo desinfectar inmediatamente. Nada como la magia del jabón. Quiero que estas manos estén limpias. Ok, Moco. ¡Desaparece! ¡Aquí vamos! Me alegro de que eso haya terminado. Ahora la parte divertida. Es hora de decorar las uñas. ¿Ves? ¿Mis uñas? Si tú lo dices. Ponlo justo ahí, ¿ok? Genial. Haz el resto también. Está bien, está bien. ¡No puede ser! ¡Esto es increíble! ¡Mucho mejor que los insectos! ¡Solo míralas! Todos los diferentes tipos de corazones. Y tú tienes el mío, Barbie. Barbie, aquí abajo. Gracias. ¡Adiós! ¡Oh, wow! ¡Qué belleza! ¡Mi amor! Estoy tan feliz de verte. Yo también. Ya no necesitamos a Barbie. Mi primer paseo por la alfombra roja. ¡Qué emocionante! ¡Hola, gente! ¡Mira, Barbie! ¡Algo, Barbie! ¡Pasa para nosotros, por favor! ¡Mira hacia acá, Barbie, por favor! ¡Sonríe, Barbie! ¡Mira hacia acá, Barbie! ¡Sonríe! ¡Barbie! ¡Qué nervios! ¡No puedo aguantar más! ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Sí, Barbie! ¡Me encanta este pecado! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás guapo! Tengo que salir de aquí. ¿Dónde está? ¿Cómo vive? ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios! ¿Eh? ¿Quién es ese? ¡Eres Barbie, ¿verdad? ¡El parecido es asombroso! ¡Sí, lo soy! ¡Pero no puedo con el mundo real! ¡Te ayudaré! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Barbie! ¡Estás guapo! ¡Barbie! ¡Estás muy desesperada! ¡Cuesta lo que cueste! ¡Barbie! ¡El autógrafo Barbie! ¡Espera! ¡El robo patín de Barbie! ¡Oye! ¿Dónde está? ¡Lo siento! ¡Necesito que me prestes esto! ¡Es un poco urgente! ¡Nos vemos! ¡Oh, oh! ¡Ayúdame, alguien! ¡Fuera allí! ¡Sí! ¿Ya se han ido? El mundo real es horrible. ¡Hola! ¡Me robaste a mí! ¿Eres Barbie? Aparentemente sí. ¡Pobre chico! ¡Echo de menos, Barbie Land! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Vale! ¡Muy bien! Ah, ¿esas son fotos mías? ¡Es un poco espeluznante! Solo soy un fan de voto. Un poco obsesionado, tal vez. Los bajaré para no ser incómodo. ¿Qué más da? Necesito algo de entretenimiento. ¡Noticia de última hora! ¡Barbie ha desaparecido! ¡Noticia de última hora! ¡La última vez fue vista cerca de la piscina! ¡Trabajamos duro para... ¡Hola, mamá! ¡Y la encontraremos! ¡Un desastre! ¡Dios! ¿Quién es ese? ¡Es Ken! ¡No quiero hablar con él! ¡Habla con él! ¿Hablo con Ken? ¡Hola, Ken! ¡Barbie! ¿Dónde estás? ¡No es asunto tuyo! ¡Vete de aquí! ¡Te odio! ¡Adiós! ¡Estas chicas! ¡Tengo hambre! ¡Necesito comida! ¡Siéntate aquí y te traeré algo de comer! ¡Me encanta la leche fresca por la mañana! ¡Qué refrescante! ¡Qué refrescante! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muñecas! ¡Aquí tienes tu comida! ¡Una para ti, una para mí y una que compartimos! ¡Picha deliciosa! ¡Yo te enseñaré! ¡Abre la boca! ¡Ahora muérdelo! ¡Ahí lo tienes! ¿Entonces qué sigo? ¿Tengo que hacerlo todo por ti? ¡Sí, por favor! ¡Qué bien! ¡Vale! ¡Mástica así! ¿Entonces te gusta? ¡Me encanta! ¡Nunca pensé que la pizza fuera tan deliciosa! ¡Quiero más, más, más! ¡Más! ¡Te quiero pizza! ¡Quiero casarme contigo! ¡Eso es raro! ¡Bien! ¡Vamos por más! ¿Dónde está? ¡La encontré! ¡Interesante pizza! ¡Oh, bueno! ¡Hola, chicas! ¡Está ardiendo! ¡Me está quemando! ¡El pollo está perfectamente cocinado! ¡Gracias, chicas! ¡Adiós! ¡Hora de cepillarse! ¡Cállate! ¿Ya es de día? ¡Despierta, Maya! ¡Buenos días, mundo! ¡Buenos días, Maya! ¡Buenos días! ¡Prepáremos, no! ¡Para la escuela! ¡Lo que es un hermoso día de hoy! ¡Dos meses, un encanto! ¡Ajá! ¡Hora de cepillarse! ¡Es tan sencillo! ¡Echo de menos mi cama! ¡La ducha por la mañana es refrescante! ¡Oh, mi bolso! ¡Y el bolso! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Voy contigo! ¡Estoy lista! ¡Pero con esos tacones! ¡Y este vestido! ¡Y ese pequeño bolso! ¡Bueno! ¡Esto es un desastre! ¡No, no, no! ¡Tienes que cambiarte! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Cuál elegir? ¡Oh! ¡Este! ¡Parece perfecto! ¿Qué te parece? ¡No! ¿Está bien? ¿Qué te parece esto? ¡No! ¿Y este? ¡No! ¿Qué pasa con esto? ¡Grosera! ¡Maya! ¡Oh, Dios! ¡Ponte esto! ¡Parece bastante chic! ¡Falta algo! ¡Me encanta! Necesitas accesorios para el pelo. Y unas bonitas gafas. ¡Pero todavía le falta algo! ¡Oh, sí! ¡Este sellará el aspecto alegre! ¡Perfecto! ¡Una sonrisa más! ¡Ah, sí! ¡Estos cusos enormes deben desaparecer! ¡Cambiemos con algo cómodo! ¡Oh! ¡Los dedos puntiagudos deben desaparecer! ¡Ten cuidado! ¡No me rompas los dedos de los pies! ¡Eso está mucho mejor! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora tengo los pies planos! ¡Sí! ¡Puedes hacerlo, Barbie! ¡No hagan trampas en este examen, niños! ¡O habrá consecuencias! ¡Lo siento, señor James! ¡Voy a sentarte! ¡Voy a sentarte a la prueba! ¡Ok! ¡Eso estuvo cerca! ¿Barbie? ¡Oh, no! ¡Hola, Ken! ¿Ken? ¡Vuelve a tu asiento! ¡Está bien! ¡Hola, Ken! ¡No soy Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Pareces! ¡Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Oh, no! ¡No puedo parar esto! ¡Parece interesante aquí! ¿Seguro? ¡Tengo que volver a mirarlo con mis gafas! ¡No es tan bonita! ¡No es Barbie! ¡Me alegro de que te hayas decidido! ¡Espera un minuto! ¡Ese es! ¡Ese es un signo de Barbie! Un poco imposible, pero... ¡Todo es posible, ¿no? ¡Dios mío! ¡Realmente es la señal de Barbie! ¡Es Barbie! ¡Sí! ¡Tengo que irme ya! ¡Oh, vaya! ¡Está bromeando! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quetos? ¡Sí! ¿A dónde creen que van? ¡Yo voy primero! ¡Vamos! ¡Barbie! ¡Date prisa! ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Por aquí! ¡Espera, Barbie! ¡Barbie! ¿Está claro? ¡Está por ahí! ¡Barbie! ¡Entra ahí! ¡Oh, bien! ¡No es una buena idea! ¡Barbie! 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 ¡La guarida de Leon! ¡Barbie! ¡Oh, Dios! ¡Es ella! ¡Barbie! ¡Ven conmigo! No quiero ser Barbie nunca más. ¿Por qué? ¡Es divertido! ¿De verdad? ¿Es divertido? Bueno, si tú lo dices, ¿por qué no te transformas tú misma en Barbie? ¡Tengo una idea! ¡Ya me gusta! ¡Empieza con este zapato! ¡Bibidi! ¡Babidi! ¡Sí! ¡Ponte esto! ¡Bien! ¡Ahora dame el paseo! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Estás genial! ¿En serio? ¡Déjame ayudarte! ¡Oh, bien! ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Déjame entrevistar, por favor! ¿Cómo estás? ¿Dónde has estado? ¡Adelante! ¡No pasa nada! ¡Puedo hacerlo! ¡Sostén esto! ¡A tu derecha, Barbie! ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Este es un material viral! ¡A la gente le encantará! ¡Qué grosero! ¡Déjame ayudarte! ¡Ven! ¡Esto es indignante! ¡Espera! ¡Gente mala! ¿Quiénes? ¿Losotros? ¡Está tomando el pelo! ¡No puedes hacerle esto a la gente! ¡Ni a la muñeca! ¡Ni a ti tampoco! ¡No! ¡Detente! ¿Crees que se olvidarán de esto? No sé... ¡Nunca lo olvidaremos, Barbie! ¡Claro que no! ¡Hora del baño, Barbie! ¡Qué darás muy limpia! ¡Ya está! ¡Abróchate el cinturón, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Adiós! ¡Adiós, Barbie! ¡Soy una chica, Barbie! ¡En un mundo, Barbie! ¡Hora de almorzar! ¿De quién es este almuerzo? ¡Es piscoso! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Eso fue raro! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola! ¿Qué? ¡Es asombroso! ¡Oh, cielos, es Barbie! ¡Está viva! ¡Eres paro! ¡Firma mi cañita! ¡Tengo que irme! ¡Tengo que ir al baño! ¡Barbie! ¡Barbie, espera! ¡Vamos, más rápido! ¡Espera! Creo que los he perdido. ¡Ven conmigo! ¿Se han ido? ¡Tenemos lo que necesitamos aquí mismo! ¡Tengo un plan! ¿Dónde está? ¡Es la nueva conserje! ¡Le falta un tornillo! ¡Betty! Supongo que necesitas mi ayuda. ¡Barbie, ¿dónde estás? Quédate aquí. De acuerdo. ¡Hola, pequeño! ¡Hola! ¡Brum, brum! ¡Oh, caray! ¿No es bonita? ¡Soy yo! ¡Espera un minuto! ¡Tienes razón! ¡Mira esto! ¡Su cabeza! ¡Oh, cielos! ¡Leo! ¡Ve a tu habitación! ¡Adiós, Barbie! ¡Vamos! ¡Pobre Barbie! ¡Necesito ir a Barbilan! ¿Cómo vas a llegar hasta allí? ¡Con un taxi! ¡Vamos a dar una vuelta! ¿Me envían un taxi para ir a Barbilan? ¡Ok! ¡Veamos la tele mientras esperamos! ¡No te hicieras de última hora! ¡Barbie está en el mundo real! ¿Ah? ¿Te refieres a esta chica? ¡Sí! Si la ves, llama al 911 ya. ¡Oh! ¿Eres real? ¡Sí! Y mi taxi está aquí. ¡Es hora de volver a Barbilan! ¿Vas a ir en eso? ¿Algún problema? ¡Pero es un juguete! ¡Ya no tengo hogar! ¡Ok! ¡Eso es dramático! ¡Todo es pesimismo! ¡Ah! ¡Ya vuelvo! ¡Frutas! ¡Me está dando hambre! ¡Am! ¡Am! ¡Deliciosa! ¡Am! ¡Am! ¿Eh? ¿Estás comiendo aire? ¿Sería? ¡Ah! ¡Qué rica! ¿Qué tal si pruebas esto? ¡Guau! ¡Qué bien huele! ¿Qué es? ¡Es pizza! ¡Se come así! ¡Guau! ¡Es lo mejor que he probado! ¡Es una fiesta en mis papilas gustativas! ¡Nunca volveré a comer aire! ¡Dame eso! ¡He creado un monstruo! ¿Esto es verdad? ¡Eso estuvo muy bien! ¡Mmm! ¿Puedo comer una más? ¡Creo que ya comiste suficiente! ¡Ah! ¡Sí tú lo dices! ¡Quiero cambiarme la ropa! ¡Muy bien! ¿Qué te gustaría probarte? ¡Guau! ¡Empecemos con este perchero! ¡Quiero probarme todo! ¡Hola Barbie! ¡Ah! ¡Son tan bonitos! ¡Hay tanta ropa! ¡Quiero probarlos todos! ¡Ok! ¡Un minuto! ¡Nada de mirar! ¡Más bien una hora! ¡Oye! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Qué tal un look deportivo? ¡Lo llamo Barbie tenista! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Probaré más, Luke! ¿Qué te parece Barbie Navidad? ¡Ya llegan las fiestas! ¡Es lindo, pero aún es demasiado pronto! ¡Sí! ¡Me lo llevaré! ¡Oh, Justin! ¡Último Luke! ¿Y este? ¡Eres demasiado dulce! ¡Viva! ¿Ken? Hola, Barbie. ¡Oh, Ken! ¿Te casarías conmigo, Barbie? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Tengo algo para ti! ¡Eres fuerte! ¡Pruébate esto! ¡Qué! ¿Qué es esta sensación? ¿Soy suficiente? ¡Gracias, Barbie! ¡Vamos! ¡Sí! Nos gustaría comprar estos artículos. ¿Está bien? El total es un millón de dólares. ¿Están hechos de diamantes o algo así? ¡Veamos! ¡Oh, oh! A menos que acepten aire, no puedo pagar. No hay problema. ¡Yo pago! ¿De verdad? ¿Haciendo pagar a tu novia? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esto no es dinero real! ¡Tengo que ir por ellos! ¡Oh, no! ¡Se llevaron todo! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Tengo que ir al baño! ¡Oh, bueno! ¡Esto es espeluznante! ¿Quién está ahí? ¡Por aquí! ¡Tengo un juego especial! ¡Alexa, enciende las luces! ¡Mucho mejor! ¡Debes servirlo así y enderezate! ¡Está bien! ¡Y saca el meñique mientras bebes! ¿Así? ¡Lo has hecho muy bien! ¡No está mal! ¡Perfecto! ¡Te puedes ir! ¡Buen trabajo! ¿Es un total? ¿Dónde va a parar? Creo que es para ir a Barbilan. ¿Ves? ¡Tiene un letrero! ¡Ya lo veo! ¡Sí! ¡Puedo irme a casa! Pero... ¡No quiero dejarte! ¡Adiós, Barbie! ¡Ha sido muy divertido! ¡Ven conmigo! ¡Te encantará Barbilan! ¡Es una gran idea! Pero... ¡Mi hogar está aquí! ¡Adiós! ¡Estás atrapado conmigo! ¡No puedo dejarlo! ¡Te echaré de menos! ¡Es la nueva conserje! ¡Le falta un tornillo! ¡Gracias, Barbie! ¡Vamos! ¡Eres tan gracioso! ¡Recordaré con cariño todo lo que vivimos! ¡Adiós! ¡Adiós, Barbie!